Me gustaría que me contaras un poco qué son los famosos hilos mágicos y para qué se utilizan en medicina estética. Pues los llaman mágicos porque tienen un efecto tensor. Son hilos de polidioxanona, que es el material que se emplea en las cirugías cardíacas, las suturas en las cirugías cardíacas. ¿Y en qué zonas se ponen? Se puede utilizar a nivel facial, en cualquier sitio, incluso a nivel corporal, en brazos, en muslos, en glúteos. Pero, por ejemplo, también los podemos poner aquí, ¿no? ¿Es más para zonas...? Puedes ponerlo para elevar la cola de las cejas, puedes un poquito para recuperar lo que es definir el óvalo facial, para, digamos, levantar todo lo que con la edad se va cayendo un poquito. ¿Y estos hilos cómo se ponen? ¿Es por inyección, con una cánula? ¿Cómo se ponen? Pues estos hilos van dentro de una aguja que nos sirve de guía, ¿de acuerdo? Entonces, introducimos la aguja y al retirar la aguja el hilo se queda dentro de la piel. Ese hilo lo que hace es, produce una fibrosis y produce una estimulación de colágeno. Entonces, esa fibrosis es lo que genera la tensión. Ese hilo, a los seis meses, desaparece, pero el efecto tensor viene a durar como unos doce meses aproximadamente. O sea, seis meses con el hilo dentro y luego, aunque el hilo se reabsorba, tiene seis meses más de... De efecto, sí, de efecto tensor. En el momento del tratamiento uno nota una mejoría espectacular, pero esa mejoría es fundamentalmente por la inflamación, porque son bastantes pinchazos. Esa inflamación baja y a la semana tú puedes decir... No me ha hecho nada. No me ha hecho nada. Pero es que esa estimulación de fibros lastos para producir colágeno tarda en producirse como un mes, mes y medio, que será entonces cuando ya empiezas a notar el efecto. Sí que es importante, como no son cambios de pronto espectaculares, no es como si te haces un lifting, que de pronto eso se tensa así completamente. Estos son mejoras sutiles, entonces... Pero mucho más naturales, ¿no? Porque además se reabsorben y... Claro, pero sí que es importante que seas consciente de las expectativas del tratamiento. No pienses que de pronto vas a estar como hace diez años, no. Vas a mejorar un poco y sobre todo, al producir más colágeno, lo que vas a conseguir es... Pones un poquito de freno al envejecimiento. Ajá. Vas poniendo un freno para que el descolgamiento vaya más lentamente. O sea, que aparte de mejorar y verte tú mejor, por dentro estás haciendo un trabajo de superhidratación, de alguna manera, ¿no? No, no hidratación. Lo que aquí trabajamos es la tensión. ¿Este tratamiento tiene efectos secundarios o...? Este es un tratamiento que, como son muchos pinchazos, puedes tener hematomas fundamentalmente. Se te puede inflamar la cara y poco más. Puedes hacer una vida normal, aunque vas a tener la cara un poquito dolorida, como una semana aproximadamente. Y con un maquillaje puedes cubrir, ¿no? Sí, sí puedes notar. Hay veces que los pacientes notan los primeros días, pues como que al masticar, pues notan igual como que se les clavara, como un pequeño... Un pinchazito, ¿no? Sí, eso es el hilo, pero que una vez que se integra dentro del tejido, eso desaparece. ¿Y este tratamiento de hilos mágicos duele o es llevadero? ¿Necesitas anestesia? ¿Cómo es? Lo recomendable es poner una crema anestésica como 45 minutos, una hora antes, para que no te moleste nada. Notarás la aguja, pero no te producirá dolor. Y de esa forma el tratamiento es perfectamente tolerable. ¿Y este tratamiento se puede combinar con otros? Por ejemplo, ¿con el ácido hialurónico o con el botox o mejor no? Sí, con el botox no hay ningún problema. Con el botox vamos a tratar las arrugas, no el descolgamiento. Con el ácido hialurónico recuperamos volumen. Ahora bien, el ácido hialurónico y los hilos hay que dejar pasar por lo menos un mes, mes y medio, para poner el ácido hialurónico después de haber puesto los hilos. No se puede poner el ácido hialurónico y los hilos inmediatamente. Pero con el botox no hay problema, ¿no? No, con el botox no hay ningún problema. No, con el botox no hay ningún problema.